¿Sí? ¿Don Artemio? Soy Luis Quitaño, soy amigo de su hijo Artemio. ¿Qué pasa, Luis? Estas no son horas. No sé cómo decírselo. ¿Qué pasa, Luis? Sí, sí, yo lo sé. Solamente quería avisárselo antes de que se enterara por las noticias. Gracias por tu llamada, Luis. Aquí está la señora Rosa. Luis, ¿qué tal? Ella es la mamá de Artemio Miral. Señora. ¿Cómo está mi hijo? ¿Puedes quedarte, Luis? Recibió tres impactos de bala. Tiene varias hemorragias internas. Estamos haciendo todo lo posible por controlárselas. Pero, por favor, ¿me puede acompañar aquí a la sala de espera? Claro, sí, sí. Ahora, a ver. Sí, sí, claro. En cuanto haya alguna noticia, yo te aviso. Sí. Hasta luego. Hola. Qué bueno que ya llegan. ¿Dónde está mi papá? Está muy delicado, pero está en muy buenas manos. Tiene muy buenos doctores. ¿Y Grillo? No lo dejan pasar. Se quedó con su abuelo. ¿Por qué no vas con tu abuela? Está ahí en la sala de espera. Yo estoy grande. Quiero que me digan la verdad. Tu abuela ya habló con los doctores y ella sabe mucho más que yo. Ándale. Ve y ahorita te alcanzamos ahí. ¿Tan mal está la cosa? Pasa la noche. Esa es una buena señal. ¿Se pasó la noche? Llegó con un pulmón perforado. Lleva muchas horas en el quirófano. La familia de Bobby la tiene mucho más difícil. Él tiene una bala incrustada en la columna. Por el amor de Dios, Luis. ¿Para qué le mueve? ¿Para qué le mueve? Se lo dije. Artemio. Artemio. Te traje la ensalada que te gusta. Gracias. ¿Y cómo están las cosas? Muy malo. Pero no hay certeza de nada. ¿Cómo cambia la vida en un momento, no? Y nosotros complicándola a lo tonto. Y nosotros complicándola a lo tonto.